Bienvenidos al Jardín del Gol y Alejandro Restrepo ya está en Lima para ser presentado por Alianza Lima. El flamante técnico Blanque Azul ya se encuentra en la capital y será presentado este día viernes en las instalaciones de Matute. Llega y bueno, ha generado algunas reacciones porque hay algunos que cuestionan un tanto ello, son un poco escépticos porque es un entrenador con poca experiencia en el fútbol profesional, ha dirigido apenas dos clubes en Colombia pero me parece que para ser una carrera corta y un entrenador joven me parece que ha tenido un éxito importante sobre todo en el último club en el que estuvo que fue el Deportivo Pereira, hay que resaltar ello porque no es que sea un club grande de Colombia no es que sea un club que siempre está acostumbrado a pelear arriba y bueno, llegó Restrepo y primero lo levantó de lo que venía mal en el año 2022 cuando llega el entrenador colombiano, lo llega a poner en puestos importantes y en el clausura de Colombia del año 2022 termina ganando ese torneo en una final contra el Deportivo Independiente de Medellín y no solo eso, sino que fue el primer tip del Deportivo Pereira que después también jugaría la Copa Libertadores llegando a cuartos de final o sea, lo que hizo con el Deportivo Pereira un club que digamos no es de los más importantes o de los que siempre está peleando arriba, supo potenciar jugadores, estuvo ahí Arley Rodríguez por ejemplo un jugador de Alianza Lima que estuvo hasta el 2022 y en este 2023 termina jugando la Copa Libertadores y llegando lejos y bueno, también dirigió al Atlético Nacional de Colombia, Alberto Laga, primero como entrenador interino reemplazando a Paulo Autuori y luego reemplazó también a Juan Carlos Osorio luego sería oficializado como director técnico del equipo principal ganó una Copa de Colombia con el equipo Verdo Laga disputó la Copa Sudamericana y bueno, eso es más o menos su trayectoria o sea, el poco recorrido que tiene a nivel de clubes el gran Alejandro Restrepo que llega para tomar a Alianza Lima en un momento en el cual es un poco duro para el cuadro íntimo porque ellos tenían la ilusión de alzarse con el tricampeonato de ganarle a la U, ser tricampeones y también por ahí festejar el tetracampeonato en el centenario de la U, todos esos planes no se pudieron conseguir la Riera salió, salió del equipo íntimo y ahora Restrepo llega a Alianza Lima por toda la temporada 2024 va a afrontar la Copa Libertadores, la Liga 1 Betson y la misión de este entrenador es llevar a Alianza Lima nuevamente a lo más alto del fútbol peruano más allá del escepticismo de algunos hinchas por su poca experiencia en fútbol profesional en equipos de primera división pero como lo dijo Arley Rodríguez es un entrenador que no necesita carta de presentación que aprendió muchísimo cuando estuvo a cargo el entrenador del Pereira y que cree que a Alianza Lima le va a aportar bastante lo mismo Balboa también, exjugador de Alianza Lima también dijo cosas positivas el entrenador colombiano que llega a Alianza Lima y no es que le haya ido mal tampoco a Alianza con entrenadores que han tenido poca trayectoria en el fútbol profesional como por ejemplo Guillermo Salas que no es que haya pasado por varios clubes de la primera división y terminó siendo campeón en el año 2022 así que Alejandro Restrepo ya está en Lima llegó raudamente y se fue no dio ninguna declaración por ahí saludó a los que se apostaron cerca al Jorge Chávez a la prensa y será presentado este día viernes en las instalaciones de Matuta a partir de las 10 de la mañana según lo que informan los medios así que Alianza Lima tiene un nuevo entrenador esperemos que le vaya bien y seguramente los hinchas lo que desean es que al final de la temporada 2024 vean a Restrepo como en esta imagen cargando la Liga 1 Betson 2024 así que bueno hemos hablado de Alianza Lima y hablábamos con el Sporting Cristal que también oficializó a su nuevo director técnico se va a hacer cargo del equipo celeste el entrenador Enderson Moreira de nacionalidad brasileña con experiencia más que todo en segunda división le llaman el rey de los ascensos porque ha ganado 3 brasileiros B ascendiendo por ejemplo al Botafogo que bueno hasta hace poco era puntero y ahora está muy cerca de perder el liderato de perder el campeonato brasileño que lo supo tener con una ventaja de hasta 15 puntos así que veremos si es que los refuerzos vienen de Brasil porque es un entrenador que conoce el mercado brasileño y que también ha trabajado con Ignacio da Silva así que bueno veremos que tal le va al entrenador brasileño en Sporting Cristal así que hemos comentado un poco las noticias de Alianza Lima con un nuevo entrenador y también Cristal con su entrenador nuevo así que estaremos pendientes a las presentaciones de estos directores técnicos y las estaremos comentando aquí en el Jardín del Gol ¡Gracias! ¡Gracias!